La bella, ella en la playa, el niño a la botella Ella en la playa, el niño a la botella Y en la bella presumida, se abribe con ella Ella en la playa, ella en la playa, ella en la playa Ella en la playa, ella en la playa, ella en la playa Ella en la playa, ella en la playa, ella en la playa Y esta vez tan presumida, sea noche bailé con ella Y esta vez tan presumida, sea noche bailé con ella